Luego del fuerte sismo que sacudió a Filipinas el domingo por la tarde, hora local, y asuman muertos y sigue la búsqueda de desaparecidos, informaron las autoridades. El temblor del domingo agrientó colegios, derrumbó edificios e hirvió a docenas de personas, pero no afectó en general a grandes ciudades de la isla de Mindanao, que todavía trata de recuperarse de una serie de mortíferos terremotos en octubre de este año. Fue en un edificio destruido, que estaba cerca del epicentro del sismo de magnitud 6.8 en la misma región que fue sacudida en octubre con sismos de magnitud superior a 6.0, donde los socorristas sacaron a dos personas muertas edificio que albergaba un mercado que colapsó en la ciudad de Padada, Filipinas. Un menor resultó muerto en una ciudad vecina cuando la casa familiar se desmoronó y techo le cayó encima. Las autoridades en la provincia de Davao del Sur suspendieron las clases del lunes para comprobar la estabilidad de los edificios escolares. Algunas ciudades y pueblos se quedaron sin electricidad tras el sismo, según funcionarios. Todavía no podemos determinar cuánta gente está atrapada en el edificio del mercado, dijo el bombero Fred Trajeras a la prensa de Filipinas. En tanto, el alcalde de Matanao Vincent Fernández, dijo que el temblor había causado daños graves en el ayuntamiento, dos pueblos y otros edificios de la localidad, afectados por sismos anteriores por lo que pidió raciones de comidas y carpas para los vecinos que necesitaban cobijo inmediato de la lluvia. Estos sismos mataron a unas dos docenas de personas y expulsaron de sus viviendas a decenas de miles de personas que tuvieron que recurrir a albergues ya que los daños en viviendas y oficinas fueron numerosos. Filipinas está situada en el Cinturón de Fuego, un arco de intensa actividad sísmica en las costas que rodean al Mar Pacífico, desde Japón, al sureste asiático y el continente americano.